Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José Lo en el Youtube vamos a hacer una tortilla de patatas con chorizo chorizo, cebolla, patatas, huevo, un poco de levadura para levantar la tortilla orégano, pimienta negra y pimentón picante recordar que también hay pimentón dulce pero en este caso pimentón picante y sal lo primero que voy a hacer pues será freír las patatas freír el chorizo que cortaré en pedacitos batir los huevos, en cada huevo echarle una pizca de sal cortar la cebolla a lo juliana y mezclar todo bien, continuando con la parte de la elaboración de este video de tortilla de patatas con chorizo y cebolla video que por cierto va dedicado a mi amiga Sal y Zabaleta que en Perú ha cumplido sus añitos el día de ayer, 7 de marzo hoy, 8 de marzo, cumpleaños de mi amiga Adrián y de mi hijo Michel entonces aquí están los huevos vamos a añadir sal como les dije un chorrito de sal en cada huevo y así mediremos lo que es la sal el orégano cuatro huevos para dos patatas pimienta negra o blanca y pimentón a la elección en este caso picante vamos a añadir como les dije en un video anterior levadura en polvo para ayudar a levantar los huevos el equivalente a una cucharita yo aquí tengo ya la cebolla picada y el chorizo y a este lado como les mostré las patatas que se están cociendo y yo haré esta maniobra para hacer más fácil la tortilla cuando saque esto lo llevo aquí que ya estará batido y le deré turno al chorizo y a la cebolla a esta sartén bien, la patata que he cortado en rodajas y las he frito aquí pues las voy a pasar a este huevo que ya está batido aquí en la misma sartén ya no como en el video anterior de tortilla añado un poco más de aceite de oliva porque el chorizo ya tiene y traigo lo que es el chorizo y la cebolla para que se haga el chorizo y se cocine se precocine ya que en la tortilla se cocinará más bien, cuando esto esté vuelvo con la cebolla mientras tanto yo aquí voy mezclando la patata con el huevo batido para que esperen al chorizo y la cebolla y tener una masa homogénea antes de ponerla nuevamente en la sartén este video va dedicado a mi amiga Sali Zabaleta que me ha pedido que le haga algún video a su nombre pues ya hemos visto Sali que hemos puesto las patatas a sofreír hasta que estén pochaditas y las he aplastado he colocado el chorizo y ahora es el turno de la cebolla pero ya en la misma sartén estoy desciéndolo todo esta vez y meneando el chorizo la cebolla y ven como va cambiando el color la cebolla por el color del chorizo acá le pudiera poner le podría poner cayena o guillillas pero ya hay pimentón picante esto se llama tortilla de chorizo de patata con chorizo para dejar que se cocine y se poche un poco la cebolla para pasarla a la mezquera de la tortilla bien la cebolla está pochada el chorizo también está cocido añado a la masa de mi tortilla esto vuelve a esperar en la sartén en la cocina en la hornilla de la cocina y aquí simplemente voy a mezclar esto se hace en la misma en la misma sartén pero yo lo quiero que esté homogéneo y lo colocamos dentro de la sartén y lo colocamos dentro de la sartén le vamos a dejar que se fría simplemente vamos a mover así así vamos a ir haciendo esto es lo bueno de las sartenes con teflón si la tienen genial si no pues no importa esta la compre antes de ayer para hacer el video para Adriana Ramos que le dije habíamos quedado que íbamos a hacer tortillas voy a dejar que se cocine aquí estamos viendo estás viendo Sally no? que la parte de abajo ya está ya está hecha y les había enseñado esta sartén para hacer tortillas que simplemente engancho engancho uno lo uno y lo volteo y supuestamente la parte que estaba aquí arriba ha pasado a la parte de abajo así con arte miren como está así se hace la tortilla otra le ponen un plato aquí y se voltea ahí no he llegado mis conocimientos de elaboración de tortilla llegan aquí todo fácil para hacerlo visto me queda como un pastel cuando hago toda esta mezcla en un solo sitio me queda como un pastel si no sería más artesanal de lo que ya es esta tortilla de patatas con chorizo y cebolla las tortillas siempre llevan cebolla creo creo que sí o creo que no creo que no miren amigos aquí estoy terminando ya esta parte una vez que esté la parte de aquí abajo lo emplatamos bien amigos y la tortilla de patatas ya está por este lado apago el fuego me vengo a este lado de mi cocina y simplemente pues lo pasaré así bien bien hoy sábado 8 de marzo del 2014 esta tortilla está a nombre está creada para en honor a mi amiga la salida en este día de la mujer felicidades a la familia a los amigos a las amigas y a comer simplemente a comer una tortilla de patata con chorizo ahora se me dicen que los videos cortos son los más visitados yo pienso que para hacer un video hay que enseñar paso a paso como se hace y donde aparezcan todos los errores que puedan haber ven tortilla de chorizo de patata con chorizo para el canal la cocina de joselo en el youtube tortilla de patata con chorizo riquísimo con su punto de sal y todo hasta pronto comentarios por favor visitar los demás videos hasta pronto y feliz día de la mujer